Hola chicos, los que me conocen saben que siempre estoy dando muchos consejos sobre La Habana y sobre mi ciudad pero hoy tenemos un video diferente, hoy nos vamos para un todo incluido en Varadero Sin duda Varadero es una de las mejores playas no solo de Cuba sino también del mundo Es por eso que es una parada obligatoria en tu viaje a Cuba, Cuba vende sol y playa y este es tu lugar preferido para disfrutarlo Y que mejor que no en un hotel todo incluido, en este sentido también te recomiendo que busques buenos precios y te vas a dar cuenta de que tener bebida incluida, tener comida incluida puede salir hasta mucho más barato que hospedarte en una casa en Varadero Varadero no solamente hoteles, también hay una parte donde hay una pequeña ciudad y podrás disfrutar de casas de renta, podrás disfrutar también de playas pero si estás en La Habana y estás disfrutando tu día, la cultura y la comida tienes que venir a Varadero para disfrutar un poquito más de relax Aunque en este video te he recomendado hospedarte en un hotel en Varadero también te quiero decir que no lo hagas tantos días porque puedes que te aburras un poco y la mejor fiesta, la mejor diversión está en la ciudad, está en La Habana y claro, aquí también vas a tener a un amigo en La Habana En mis días en este hotel me encontré dos chicas de España y ellas me decían que habían elegido para el destino de Cuba siete días cinco días en un hotel y dos días en La Habana y cuando las conocí habían regresado de La Habana y me habían dicho todo lo contrario es decir, que le hubiera gustado haberse quedado dos días en Varadero y cinco días en La Habana entonces, ese es mi consejo espero te haya gustado este video, suscríbete, dale like ponme en los comentarios de lo que más te guste que yo hable sobre Cuba y nada, ya sabes, aquí tienes un amigo en La Habana sígueme en mis redes sociales y estamos en contacto por ahí un saludo, chao, chao